¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, básicamente nos vamos a meter un poco con la base de datos Esto es, digamos, el corazón del RPG Maker, ¿vale? Aquí es donde vamos a definir todo, absolutamente todo, lo que vamos a utilizar luego después en el juego En este caso, por ejemplo, estamos en la pestaña de actores Estos son como los personajes que vamos a poder utilizar a lo largo del juego Si os acordáis del Final Fantasy, había una opción de llevar varios personajes en el grupo Es decir, no tenías un personaje único, sino que tú podías intercambiar los personajes que podías llevar Aquí ocurre un poco lo mismo, ¿vale? Voy a haceros la prueba para que lo veáis Por defecto, están metidos los cuatro, ¿vale? Voy a quitarle, porque tengo puesto lo del tema de iniciar transparente Se lo voy a quitar Y vamos a hacer que el personaje aparezca aquí de inicio ¿Vale? ¿Veis? Ahora, jugador, ¿vale? Veis que ya aparece aquí el personajito Ahora, en lugar de aparecerme en el mapa anterior con el texto ese Vamos a salir directamente aquí ¿Vale? ¿Veis? Que salen todos los personajitos Y van como siguiendo al personaje principal ¿Vale? ¿Esto para qué nos sirve? Porque a lo largo de la historia del Dime Union Iremos incorporando personajes para que nos vayan acompañando E incluso opciones para contratar mercenarios y que vayan con nosotros Y, bueno, eso que acabáis de oír es mi perra intentando colarse donde no debe ¿Vale? Bueno Vamos a tener aquí un montonazo de opciones ¿Vale? A nivel de lo que son los personajes es eso Podemos definir cuáles son los personajes que nos van a ir acompañando a lo largo del juego Y no tienen por qué aparecer todos de inicio O sea, yo podría quitar, por ejemplo, a Marsha de aquí Y se me quedaría solamente en tres Y automáticamente el juego cuando empezara empezaría solamente con esos tres ¿Vale? Luego después tienes opciones para añadirlos, etc. Pero bueno Básicamente aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los actores Tenemos las clases Que luego después podremos definir más De hecho, estas no son las clases que están por defecto para el Dime Union Ya hablaremos un poco sobre ello Podemos establecer cuál es el nivel inicial al que va a empezar ese personaje Cuál va a ser el nivel máximo que pueda alcanzar Esto es útil, por ejemplo, si nosotros estamos empezando desde cero Es decir, la primera pantalla Es lógico que empecemos desde el nivel 1 Pero si nos encontramos con un personaje Cuando ya llevemos, yo que sé, una hora o dos horas de juego No tendrá sentido que ese personaje de pronto no lo encontremos a nivel 1 ¿Vale? Habrá que intentar adaptar un poco al nivel que tendremos a esas alturas de juego Eso habrá que testearlo y ver más o menos cómo anda Luego después ya tienes aquí para añadir notas O incluso el alias del personaje La imagen del rostro, lo que hemos comentado antes Tienes aquí una infinidad de galerías De actores principales Podrías utilizar monstruos Hay muchos que están hechos ya en el RPG Maker La idea es crearlos Me gustan, me encantan Pero esto lo tiene cualquiera Entonces, como esto lo tiene cualquiera Pretendo utilizar la herramienta Pero no me voy a basar en esto Vamos a crear cosas Luego después tienes el personaje Es decir, el sprite Que se le llama Que es el que define todo ese movimiento caminando El personaje, el movimiento básico ¿Vale? El movimiento aquí De correr y andar es el mismo ¿Vale? Lo único que va a variar es la velocidad Pero la animación es la misma Y luego después tienes el personaje, el batallador Batallador como tal La traducción es curiosa ¿Vale? Bueno, básicamente lo que tenemos aquí Son las distintas animaciones Que se van a utilizar cuando estamos en combate ¿Vale? Tienes por ejemplo esto de aquí Que aparece con los ojos cerrados Es la de casteo Cuando estás casteando un hechizo Pues se pone como concentrado La de muerto que es esta de aquí O tienes por aquí la de celebración ¿Vale? Hay muchas O la de enojo Cuando... Bueno, esto es cuando Cuando vas cayendo ya de vida Y todo eso ¿Vale? Hay muchas Muchas animaciones diferentes Tiene su miga Porque cada vez que creemos un Un personaje Vamos a tener que crear todo esto Lo mismo para Para los enemigos Pero bueno Ya intentaremos buscar una mecánica Para hacer esto lo más rápido posible Y luego después ya tienes el equipo inicial Que se le va a asignar a ese personaje ¿Vale? En plan Si quieres que ese personaje de entrada No tenga nada Pues eliminas todo esto y fuera Y a comerla ¿Vale? O sea Empiezas desde cero Hola, soy pobre y mendigo ¿Vale? Y ya está No pasa No pasa ni media Y luego después ya Atributos Características especiales ¿Vale? O sea Aquí te puedes meter en En un mundo infinito O sea Si por ejemplo Creamos un Un personaje que sea Un enano Por ejemplo ¿Vale? Pues vamos a poderle poner Por ejemplo Para el elemento tierra Que tenga bonificación ¿Vale? O Tasa de desventaja Siguiendo por ejemplo Con el Con el tema del enano Pues podríamos hacer que su agilidad Fuera inferior ¿Vale? Para aquello que tiene las patas cortas ¿Vale? Puedes añadir Muchísimas cosas No tiene por qué ser una Vez que se pueden ir acumulando ¿Vale? Entonces Eso te permite crear Una personalización del personaje Bestial ¿Vale? Bestial Y luego después ya tenemos La nota La nota realmente No es una nota De explicación De quién es el personaje Eso se hace aquí En la parte de perfil La nota es para Añadir Tags ¿Vale? Son etiquetas Que luego después Se utilizan a nivel de código ¿Vale? Por ejemplo A ver alguna que me acuerde Que se utilizara en el VX6 Por ejemplo Los árboles de habilidades Tú aquí podrías definir Que para este personaje Solamente pueda tener Determinadas habilidades Que pueda acceder a ellas Entonces Tú irías poniendo aquí El tree ¿Vale? O Bueno Como funciona en el código Sabría que mirarlo en la documentación El tree Y le pones Que el skill 1 Lo pueda aprender ¿No? Y entonces El skill 3 También Por ejemplo ¿Vale? Y luego después Le puedes añadir Otro que sea De los que no pueda aprender Y tal Tiene muchas opciones ¿Vale? Pero esto es básicamente Para código Esta es la parte de desarrollo Que hay cosas Muy muy interesantes Hay otras Que la verdad Que son unas anecdóticas Como por ejemplo Hacer que Que el personaje cuando camine Emita un sonido Particular Al caminar Hay muchas cosas ¿Vale? Continuamos explicando Clases ¿Vale? Esto Lo que os he dicho antes Las clases Está muy bien Utilizar los recursos Que trae el RPG Maker Porque trae ya Una serie de Estadísticas generadas Que Evidentemente Me imagino Que lo habrán pensado Sobre todo Teniendo en cuenta Que el RPG Maker Pues no deja de ser Un programa Que lo han hecho japoneses Y esta gente Tiene muchísima experiencia En todo lo que Tenga que ver Con frikis Manga Y juegos Pero sobre todo Con cosas de pensar O sea Todo lo que tenga Que pensar Piensan muchísimo Y te lo dejan Todo mascaísimo Entonces Tienes aquí Muchísimas Muchísimas opciones A la hora de crear Una clase ¿No? En este caso por ejemplo Pues tienes la clase héroe ¿Vale? La clase héroe Tiene una serie de curvas De parámetros Una curva de experiencia Tienes las habilidades Que puede aprender A cada nivel Es decir En el nivel 1 Va a tener sanar y chispa Pero nosotros le podemos añadir aquí Que en el nivel 5 Cuando por ejemplo Alcance el nivel 5 Pues le vamos a dar Que va a aprender también Ataque doble Y esto automáticamente Cuando crezca de nivel Va a salir ¿Vale? Las curvas de parámetros Las curvas de parámetros Estos son un poco A ver Como lo explico De forma fácil Básicamente Esto aquí Lo que hace Es generar una curva De aprendizaje ¿Vale? Entonces Puedes Hacer Curvas predefinidas ¿Vale? Que es un poco Bueno Pues simplemente Como una curva Muy ascendente Va a subir rápido ¿Vale? O puedes Coger Y ir definiendo Que tenga Un crecimiento lento Por ejemplo ¿Vale? Pues veis que la curva Cambia automáticamente Y va a ser como Muy lentito Al principio Hasta que llegamos Al máximo ¿Vale? Va haciendo ahí Como una Una parábola Bueno No una parábola ¿Vale? Pero si una curva Una rampa de cojones O sea Si te dejaras caer por aquí Lo fliparías ¿Vale? Pero un poco eso No se si de aquí Se le podían Se le podían modificar Algunas cositas más Entonces Tú a partir de esto ¿Me va a dejar? No me va a dejar ¿Verdad? Esto Bueno Veis que más o menos Si yo pincho aquí Me aparece el nivel Es decir El nivel máximo definido Que es el nivel 99 Los puntos máximos De ataque Que va a tener Los puntos mágicos Perdón Son 1070 Nosotros esto Lo podríamos poner 2500 Veis que aquí Pega un viaje La estadística Esto lo normal Es hacerlo con una curva Y que quede un poco más progresivo ¿No? Pero puedes hacer muchas cosas Con ello Lo quito Porque no me quiero cargar El personaje ¿Vale? Voy a quitar también esto Y veis que aquí También asigna atributos ¿Vale? O sea Distintos parámetros Que le pueden dar Bueno Pues Por ejemplo En la clase héroe Solamente puede equipar De arma Espada ¿Vale? Y puede equipar De armadura Una armadura general O puede equipar Armadura ligera O puede equipar Un escudo pequeño ¿Vale? En el caso Por ejemplo Del mago Pues nos aparecen otras Armadura mágica Si Pero el héroe No puede equipar Armadura mágica ¿Vale? Es una forma de Hacer más personalizado Las clases ¿Vale? Para que tenga sentido O sea No tiene sentido Y si tiene sentido Hay juegos en los que Sé que lo han hecho Y la verdad Que me resultaba interesante El hecho de tener A un mago Con un espadón Ahí a dos manos ¿Vale? Es como muy Muy épico Muy absurdo Pero bueno A mí me gustaría Llevar un poquito Más de orden En eso Me gustaría Que haya un poco De restricción O por lo menos Que si se pretende Aprender algo Que salga De tus habilidades Que sea Jodido de cojones ¿Vale? O sea Que te tengas que limitar Un poquito A lo tuyo Y no hacer maravillas Por ejemplo Se le podría hacer Que a partir del nivel 5 Pues Sí que le aparezca El atributo Un atributo adicional ¿Vale? Se pueden hacer Muchas cosas ahí Vale Nos vamos a las habilidades Esto Son Las habilidades Tanto Pasivas Como activas Es decir Son habilidades Que nosotros Podemos utilizar En combate Habilidades Que podemos Poner automáticas Para el personaje En plan Como los buffos Del Inage O del Warcraft ¿Vale? Poco más Puedo decir En cuanto a eso Básicamente es eso O sea Son habilidades ¿Vale? Esto es para utilizar Todas las que vienen aquí La verdad que son de combate ¿Vale? Pero luego después Ya veréis que podemos Crear otras Que sean Que sean Habilidades Que vengan Que vengan Pasivas ¿Vale? Por ejemplo Yo tengo equipada Un escudo ¿Vale? Un escudo de fuego ¿Vale? Pues el escudo de fuego Automáticamente A mi me va a dar A mi me va a dar Una habilidad Que esa habilidad Lo que va a hacer Va a ser Que pueda Tener una resistencia Al fuego De X O que por ejemplo Pueda hacer un ataque automático De una bola de fuego Cada Por probabilidad Cada X Cada X Ataques ¿Vale? O lo mismo podría ser Por ejemplo Un amuleto Un amuleto Que tu lleves Y como habilidad pasiva Te aumente la vida Un 25% Por ejemplo ¿Vale? ¿Veis que Aquí en las habilidades Nos aparece el ataque Perdón El ataque El nombre He leído tal cual Nos aparece el nombre De la habilidad Le podemos asignar Un icono Los iconos Los cambiaré Me gustan Están bien Son muy finos Elegantes Pero Los tiene todo el mundo Volvemos a lo mismo ¿Vale? Hay que intentar Sacar ahí unos iconitos nuevos Le puedes meter una descripción Esto sobre todo Porque luego después Tú puedes hacer Un árbol Hay un apartado en el menú Que te vienen las habilidades Y entonces Es interesante ponerlo en la descripción Por si hace alguna cosa especial Por ejemplo Esto Tiene Que añade un estado Bueno Ataque normal En este caso Pues sería ataque normal Y ya está No hace nada Pero bueno A lo mejor en fuego Si Si hace algo de Quemar Que no lo hace Es curioso esto O sea Te lanzan una bola de fuego Pero no te puede dejar Un daño de quemadura Ahí había que mejorar esto Bueno Básicamente Todo lo que sea Descripción De la habilidad Es interesante ponerlo Porque luego después Cuando nos juntemos Con chorrecientas habilidades Saber De cual nos interesa Es útil Y sobre todo Si hacemos una subida de nivel Y de pronto Nos aparecen ocho iconos Pero no sabemos Para que sirven Nos va a obligar A tener que estar Haciendo pruebas ¿Vale? En cambio Si yo lo leo Pues yo ya A partir de leerlo Ya puedo decir Bueno pues mira Voy a trabajarlo No voy a trabajar Que le den por saco ¿Vale? Pero ya puedo Trabajar ahí un poquito Con eso Tipo de habilidad Esto es más que nada Para el tema De si requiere Alguna habilidad especial ¿Vale? Por ejemplo Todo lo que sean Habilidades mágicas Se entiende que Solamente un tipo de clase Que pueda utilizar magia Puede utilizar esa habilidad ¿Vale? Esto es útil Si por ejemplo Nosotros Hacemos un item Que sea Para aprender Una habilidad ¿Vale? Entonces tú te encuentras El item ese Y casualidades de la vida Ese item Es para Un ataque mágico Y tú No tienes No tienes La capacidad De utilizar ataques mágicos Bueno pues en ese momento Te comes una mierda Y vendes el libro ¿Vale? Ahora supongamos En el otro caso Te encuentras un libro Y tú tienes magia Vale pues ya lo puedes utilizar ¿Bien? Entonces un poco El rollo es ese Puedes definir En el caso De que sea un ataque mágico Por ejemplo Cuanto te va a costar De maná ¿Vale? Los puntos de maná O cuanto es el costo De esto La traducción No sé exactamente Cuál es Pero son Los TP Son Para las habilidades Por ejemplo En plan Berserker O cosas así De estas Que te ligas ahí Con la espada A pegarle a todo Lo que se mueve Puedes asignarle Un costo Para que Si tienes un ataque Super poderoso No lo puedas utilizar Así a lo loco Sino que Tengas que Tener X puntos de TP Y esto le pasa a eso Se va rellenando Conforme va pasando el combate Alcance Pues eso Si va a ser un daño de área O va a ser Para un aliado Bueno Esto es leerse un poco Todo el tema Por ejemplo Un aliado muerto Esto es interesante ¿Vale? Porque por ejemplo Si yo voy a crear Una habilidad Que sea de resurrección Resurrección No me va a permitir Utilizarlo con un aliado Que esté vivo Siempre me lo va a indicar Que tenga que ser Con un aliado muerto ¿Vale? O todos los aliados muertos Como si fuera de Walking Dead ¿Vale? Bueno O sobre ti mismo Sobre el usuario ¿Vale? Y cuando lo puedes utilizar Si lo puedes utilizar Desde la pantalla de menú Desde la pantalla de batalla O nunca ¿Vale? En el caso por ejemplo De que nosotros creemos Una habilidad que no se pueda utilizar nunca Pues puede ser una habilidad pasiva Es decir Que tú no le tengas que dar A ningún botón Para que eso se active Sino que ya automáticamente Esté ahí ¿Vale? O el caso por ejemplo De utilizarlo desde la pantalla de menú Pues eso Si nosotros estamos en En el menú Y tenemos una manzana Si te comes la manzana Te recupera vida Por ejemplo ¿Vale? Luego después tenemos Invocación Esto es en el caso De estar utilizando Si mal no recuerdo Un ataque mágico ¿Vale? Que esto es O no Creo que sí A ver Va a determinar la ordenación Vale Sí Efectivamente Esto es el tiempo de espera El delay La velocidad a la que Se va a preparar esta habilidad En el caso por ejemplo De preparar una bola de fuego Que estás ahí Haciendo un piroclasto De estos del copón y medio Pues a lo mejor Resulta que le pones Que la velocidad sea súper alta ¿No? Que tarde un huevo En prepararlo Ahora Que cuando caiga el puto meteorito Se carga todo lo que haya en la sala Bien Perfecto Si consigues lanzarlo Antes de que se cargue en el personaje Pues eso que te ha llevado ¿Vale? Luego después El mensaje Esto es en plan Por ejemplo Bueno Pues el tema básico ¿No? No sé quién Causa envenenamiento O yo que sé ¿Vale? Cualquier mensaje De esos chorras Que se le puede Se le puede poner aquí El mensaje ¿Vale? Y luego después ya Lo que venga detrás Siempre va a ser Nombre de usuario Seguido de De la cadena Que tú quieras poner Hay algunas Hay algunas que son Son de estas Que son por defecto ¿Vale? Que viene con el rollo este Que esto básicamente Lo que hace es Donde pone el porcentaje 1 Lo que está haciendo es coger el elemento El ítem Por ejemplo Cuando se hacía lo de piedra lunar ¿No? De los Pokémon Bueno pues ponía Ash Usa Piedra lunar ¿Vale? Pues este porcentaje 1 Lo que hace es Sacar aquí el piedra lunar ¿Vale? Armas requeridas Bueno pues En el caso de que por ejemplo Para utilizar esta habilidad Necesitas un arma concreta O dos armas Que necesites utilizar Por ejemplo Un ataque que sea Pues yo que sé Danza de espadas ¿Vale? Bueno pues la danza de espadas Requiere que tengas Equipadas dos armas ¿Vale? Dos espadas Bueno pues tú lo pones aquí Y esta habilidad No la vas a poder utilizar Si no estás equipado con ello ¿Vale? Bueno pues cosas de ese tipo O una que sea Un navajazo por la espalda Pues tienes que llevar Una daga ¿Vale?